Hola amigos de Lollipop Genachano, hoy te traemos un ¿Cuántos sabes de la Biblia? ¡Empecemos! Pregunta número 1 ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Tienes 5 segundos para contestar Y la respuesta es el rey Saúl Esto lo puedes encontrar en 1 Samuel 9 Pregunta número 2 ¿A quién llamó Pablo el médico amado? Tienes 5 segundos para contestar A Lucas, esto lo puedes encontrar en Colosencias 4.14 Pregunta número 3 ¿Quién fue el rey más corto de la Biblia? Tienes 5 segundos para responder esta pregunta Y la respuesta es el rey Eglón, el rey de Moab Esto se encuentra en jueces de 14 al 16 Pregunta número 4 ¿Qué juez en la Biblia rechazó ser gobernador para que Jehová sea el que gobernara? Tienes 5 segundos para contestar Y la respuesta es Gedeón, esto lo puedes encontrar en jueces 8.23 Pregunta número 5 ¿Quién fue la esposa del profeta Jonás? Tienes 5 segundos para contestar Y la respuesta es... Déjamela en tu comentario Bye, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!